En este vídeo vamos a resolver ecuaciones lineales con números fraccionarios. Para este ejemplo debemos resolver la ecuación menos x cuartos menos 1 tercio igual a 4, por lo que en este caso tenemos que ver si alguno de los dos lados de nuestra igualdad podemos resolver algo. Aquí pareciera que podríamos resolver el menos x cuartos menos 1 tercio, sin embargo recordemos que no son términos semejantes, es decir, no tienen las mismas variables. Como no son términos semejantes no podemos realizar la operación que hay entre ellos. Por lo tanto pasamos a nuestro segundo paso que es agrupar todo aquello que tiene x de un lado y lo que no tiene x del otro. Eso quiere decir que este menos 1 tercio que tenemos por acá lo vamos a pasar al otro lado con su operación inversa. Entonces obtendríamos que menos x cuartos es igual a 4, ahora lo bajamos, no lo estamos cambiando de lugar y el menos 1 tercio que estaba restando lo pasamos el otro lado a sumar. Después de que pasamos el menos 1 tercio a sumar debemos tratar de resolver la operación que nos queda del lado derecho, por lo que este 4 lo voy a convertir en una fracción. Recordemos que al dividir 4 entre 1 lo pasamos a una fracción y ahora vamos a recordar cómo podemos resolver una suma o resta que se hace el mismo proceso de fracciones. Si tenemos una fracción de la forma a entre b y le vamos a sumar o restar, ojo, una que sea de la forma c entre d, podemos realizar esa operación realizando los siguientes cálculos. Puedo multiplicar en diagonal, es decir, a por d, les voy a sumar o restar según el signo que tengamos la multiplicación en diagonal de estos dos elementos, es decir, b por c. Y así obtenemos que en nuestro divisor lo que hacemos es multiplicar los divisores, es decir, multiplicaríamos en línea recta, que nos tocaría b por d. Y esa es una de las formas que nos permite resolver una operación de fracciones. Entonces, nuestro lado izquierdo queda exactamente igual, mientras que nuestro lado derecho debemos realizar la operación. Entonces tenemos que 4 por 3 nos da 12. En este caso colocamos un más, puesto que es el signo que tenemos, y multiplicamos en diagonal, 1 por 1, 1 por 1 nos da 1. Terminamos el numerador, y para concluir con nuestro denominador debemos de multiplicar los denominadores, es decir, multiplicamos en línea recta 1 por 3 nos da 3. Y resolvemos todo aquello que podamos. Recordemos que lo que está acá del lado izquierdo no lo estamos tocando, por lo tanto lo seguimos bajando. 12 más 1 nos da 13, y lo dividimos entre 3. Ya en este caso listo, tenemos nuestra operación resuelta del lado derecho. Debemos seguir despejando nuestra variable. En este caso podemos notar que el 4 que tenemos acá está dividiendo completamente a nuestra variable. Como el 4 está dividiendo, lo vamos a pasar a realizar su operación inversa. Entonces tendríamos un menos x, es igual a, pasamos el 4 a multiplicar, ¿verdad? Y realizamos la otra fracción, que sería el 13 tercios. Recordemos que este 4 lo puedo escribir como 4 sobre 1, y así obtenemos una fracción. Por lo que debemos ahora más bien recordar cómo se resuelve una suma, una multiplicación de fracciones. En este caso, si tenemos la fracción a entre b, y la vamos a multiplicar por la fracción c entre d, esto es lo mismo a que multipliquemos en línea recta, es decir, nuestro nuevo numerador sería la multiplicación de a por c. Mientras que nuestro denominador sería la multiplicación de estos dos denominadores, es decir, la multiplicación de b por d. ¿Qué quiere decir eso? Que para seguir resolviendo nuestra ecuación, debemos multiplicar en línea recta. En este caso, vamos a continuar nuestra operación en esta parte. Es decir, tenemos que, menos x es igual a 4 por 13 en nuestro numerador, y en nuestro denominador 1 por 3, o sea, 1 por 3. Y resolvemos nuestras operaciones. 4 por 3 nos da 52. Y 1 por 3 nos da 3. Podemos ver si podemos simplificar. 52 entre 3 no simplifica más, entonces lo dejamos ahí. Ahora nos queda ver si nuestra variable está completamente despejada. Podemos notar que todavía no está completamente despejada. Hay un menos 1 que está multiplicado. Hay un menos que está ahí atravesado. Como hay un menos que todavía no he quitado, lo vamos a quitar. Y en este caso lo que hacemos es pasarlo al otro lado de la igualdad, y nos va a cambiar el signo de todo lo que tengamos en la otra parte de nuestra igualdad. x sería igual a menos, porque estaba positivo, 52 tercios. Por lo tanto, estamos llegando a que el conjunto solución de esta ecuación es menos 52 tercios. Es una ecuación que tiene solución única. Nuestro conjunto sería, entonces, menos 52 tercios. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video.